Hola chicos y chicas jóvenes, adultos, niños, perros, gatos, elefantes, leones, pericos y cualquier otro ser vivo que nos esté viendo a través de esta pantalla sean todos bienvenidos. Yo soy Kinka4 y bueno, seguimos con esta serie El Buen Doctor. En esta ocasión hemos traído el capítulo 3 y 4 para que ya los vayan viendo. Pero antes de empezar, recordarles que si el video les gustó, les sirvió, pueden agradecerme con un like, comentar si así lo desea. Si no se han suscrito, lo invito a que lo hagan. Activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y bueno, ahora sí, después de todo este relleno, pasemos a lo que venimos. Para poder descargar o ver los capítulos 3 y 4, lo único que tendrán que hacer, pues, es lo mismo de siempre. Una vez ya suscritos, abren la descripción del video. Ahí encontrarán un link, el cual está en mega, sin publicidad, sin publicidad, para que no se compliquen. Lo único que tendrán que hacer, bueno, una vez aquí, sería decidir si lo quieren descargar. O si lo quieren ver directamente, lo pueden hacer. Solo le pican al botoncito de play y empezaría a reproducirse. Y bueno, ahí estaría el capítulo número 3. El número 4 también está en el otro link en la descripción del video para que lo vean. Espero que les guste, les sirva. Esto sería todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!